El cuerpo de José Francisco González Maroto, de 79 años de edad, fue hallado flotando en aguas del río Grande de Terraba este miércoles. El hombre se encontraba desaparecido desde el lunes anterior cuando intentó cruzar el río en el sector de Guásimo de Buenos Aires de Punta Arenas. Según sus familiares, Chico, como era conocido cariñosamente, cruzaba ese sector todos los días cuando salía a vender sus productos o cuando salía a realizar algún mandado. Ese día a las 10 de la mañana encontraron un pequeño bote volcado a unos 150 metros río abajo, por lo que se dio alerta de que algo pasó ya que no llegó a su casa. Cabe indicar que aunque tenía la costumbre de cruzar el río, ese adulto mayor nunca aprendió a nadar. Tras una coordinación entre diferentes autoridades, se dio con el hallazgo del cuerpo el miércoles cuando una persona, quien pasaba por el puente en Palmar Norte, vio un bulto de color blanco que iba corriente abajo, por lo que se dio aviso a las autoridades. Al lugar se apersonaron rescatistas de Pérez, Ceredón y Quepos, junto a familiares para realizar la búsqueda. Río Abajo, en Ciudad Cortés, fue localizado el cuerpo y rescatado para que las autoridades del organismo de investigación judicial se hicieran cargo de levantamiento del cuerpo. Bueno, aproximadamente 6 kilómetros río abajo del puente precisamente de Palmar Norte nos habían indicado que lo ubicaron, que estaba bajándose, entonces nuestra obligación veníamos desde muy alto, veníamos casi 15 kilómetros río arriba, entonces volvimos a salir del río, nos trasladamos de nuevo en las unidades de nosotros y de ahí abordamos el río de nuevo. El señor se encontraba realmente en el margen derecho y procedimos obviamente a estabilizarlo a disposición de las autoridades. Los familiares se mostraron muy agradecidos por el apoyo recibido. Soy yerno del señor, gracias a Dios logramos localizar en el río del Terro, don José Francisco González Maroto. Quiero agradecer a las autoridades, quiero agradecer a la unidad técnica de San José y de Quepos, los rescatistas que estuvieron acá hoy, a algunos compañeros de la fuerza pública, en especial al señor viceministro de seguridad pública por la buena coordinación y el apoyo que nos ha dado en coordinar con las autoridades la búsqueda del señor José Francisco y agradecerles a todas las personas también que estuvieron anuente a colaborar, a los vecinos, a toda la familia que ha estado unida. Yo sé que es un momento difícil para todos, la verdad que es así, pero gracias a Dios hoy, dichosamente, logro andar con el cuerpo del señor José Francisco y agradecerles a todas las personas, a los vecinos del sector de Cajón, a todas las personas que han colaborado de una y otra forma en darnos ese apoyo en este momento tan difícil. Don Francisco fue padre de 16 hijos, 13 de ellos aún están vivos.